Me levanto todos los días pensando que no hay otra salida A mi alma le afecta el miedo Lágrimas que se transformarán en manifestaciones de palabras que tal vez Me lastimarán y duelen, no creas que no porque duele Aunque siga resistiendo me duele, me duele Es un mensaje del Bobo 86 El bullying comienza con una broma y termina con una vida Bueno, lo que nosotros realizamos ahora con el spot que era sobre el bullying Fue algo muy copado, nos llenó de emoción saber que salimos en el primer lugar Nosotros surgió primero por el bullying, por el tema de que Tuvimos una situación ahí en el colegio, pero O sea, porque somos muy sentimentales también Y bueno, queremos proteger a las siguientes generaciones también Y yo me sentí muy feliz, muy feliz Estoy muy emocionada porque no puedo creer todavía lo que está pasando, no caigo Y no sé cómo expresar la felicidad Quiero, ya lloré toda la noche igual, pero por eso no estoy llorando ahora Porque me resisto Pero estoy muy feliz, muy contenta El hecho es mantener ese espíritu creativo en los alumnos Y que los docentes busquen en ellos esos mensajes que los chicos quieren dar y expresarse más que nada Creo que la radio escolar ha tenido un protagonismo siempre en distintas partes de la provincia, en muchas escuelas Pero realmente la temática que fueron abordando todas las escuelas Son temáticas de calidad, no es cierto que realmente se nota que hay algo que les interesa a los chicos Por la pasión que pusieron en cada uno de sus escuelas Y realmente decirle que la radio escolar es como herramienta pedagógica Nosotros hemos entendido que es muy importante Por eso es que creamos el programa hace dos años Temas que tienen que ver con las vivencias muchas veces dolorosas Que pasan nuestros niños y nuestros jóvenes Y que nos interpelan realmente a los adultos Como para redoblar el esfuerzo para poder acompañarnos en ese proyecto de vida que van construyendo Realmente nosotros estamos orgullosos de la escuela misionera que tenemos Estamos orgullosos de la calidad de los docentes, de los directivos Y sobre todo del enorme potencial de los niños y los jóvenes Hay palabras que matan la alegría Hay silencios que duelen Hay indiferencias que lastiman Hay gritos que atemorizan Las insolencias en tristeza Las burlas son dardos al corazón Pero por suerte hay una solución La amistad La tolerancia El amor La igualdad Por una mejor convivencia escolar, seamos buenos compañeros Tengo nueve años Me pareció muy buena idea hacer esto Y convivencia escolar Tengo diez años Y me pareció re buena idea hacer el spot Sobre la convivencia escolar Porque yo creo que todos nos deberíamos tratar bien Para que no haya pelea en la escuela y todo Y nosotros, o sea, me encantó la idea de hacer el spot Y además, todos los chicos de diferentes grados Nos ayudaron a ser re emocionadas ¿No es cierto? Estamos re emocionados Y ayer cuando nos contó la maestra La verdad que no podíamos creer Escuela 300 Trabajando juntos por la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!